¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a probar un gin distinto al que probamos habitualmente, no es un gin nacional y es un gin inglés muy particular porque pertenece a la familia de Tankerai, pero no cualquier Tankerai. Dentro de la subfamilia de Tankerai 10, este gin que está hecho exclusivamente en partidas muy chicas y muy limitadas, que tiene pomelo y romero. Bueno, pomelo y romero no es una combinación muy frecuente, en realidad es una combinación bastante llamativa. Recuerden que Tankerai 10 está destilado con cítricos frescos, a diferencia de los demás que tienen pieles, dentro de la anví que en la distribución participan cítricos frescos. Tankerai 10, edición Rosemary y Grapefruit, es un gin que tiene en la destilación pomelo y romero. Y romero y pomero no parece que son muy parecidos, no es muy común. Siempre los gins que tienen romero van de la mano con otras hierbas, como el gin mare, y los que tienen pomelo generalmente dan de la mano con cítricos. La combinación de pomelo y romero, a mí me llama un poquito la atención. Esta edición es bastante poco frecuente de conseguir, nosotros la conseguimos, me la trajo a mi hermano en uno de los viajes que hizo, y bueno, vamos a probar que tiene. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Bueno, tiene 45 de ABB, recuerden que Tankerai 10 tiene 47 de ABB. Recuerden que Ten es por el nombre del Lambique, era el número 10, el que usaban para destilar Tankerai 10. Yo personalmente creo que era antes, ahora no sé si usarían ese Lambique, no creo. Bueno, vamos a sentir un poquito el aroma. Muy, muy presente el pomelo, pero no ácido, no artificial, se siente el pomelo adentro, bien como el Tankerai 10, bien en el core. Espectacular. Vamos a agregarle tónica. Bien, cristalino. Bueno, se acomode un poquito más. Vamos a probarlo. Mmm. Es como el Tankerai 10, pero tiene ese sabor a romero muy... El pomelo se le siente más en el aroma, no tanto acá. Acá me recuerda mucho al Dr. Tankerai, que está en común, el pomelo. Pero el romero se le siente. Está ahí metido en la raíz de la destilación. Impresionante. Tankerai no falla. No hay ni un solo Tankerai que no me guste. El que menos me gusta de todos es el Sevilla. Porque es como muy dulce. Tiene como gusto a naranja podrida. Para mí. Esa naranja pasada de blanda y que tiene demasiado olor. Bueno, Tankerai 10, no. Y este Tankerai Rosemary Grapefruit es espectacular, chicos. Realmente espectacular. Aparte, la botella es hermosa. Tiene un degradé. La Tankerai 10 es toda verde. Esta tiene como un degradé espectacular y la etiqueta es espectacular. Tankerai 10 no deja de sorprenderme a mí. Tankerai me parece una empresa espectacular. Y bueno, si lo consiguen y lo llegan a ver en un free shop, porque realmente estas ediciones hay que comprarlas en el free shop. Las podías a poner en Mercado Libre y si es algún loco te lo vende a 150 mil pesos. No. Estas cosas son oportunidades que uno ve en un free shop. O video viaje, o un amigo. Estas cosas no se compran. Son sorpresas que uno se encuentra. Así que si lo llegan a ver, no lo dejen pasar. No lo a ver, no lo dejen pasar. Es una mezcla de romero y cítrico que le da ese gusto único. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y gracias por seguirme.